Al Señor bendeciré con todo lo que soy le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy le alabaré No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré Me ha perdonado por amor y así cantaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy le alabaré No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré Me ha perdonado por su amor y así cantaré Con todo lo que soy le alabaré Y contra ti tú le adoraré El resto de mi vida enalteceré Y le bendeciré Con todo lo que soy le alabaré Y contra ti tú le adoraré El resto de mi vida enalteceré Y le bendeciré Le bendeciré Al Señor bendeciré con todo lo que soy le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy le alabaré Y contra ti tú le adoraré No olvidaré No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré Me ha perdonado por su amor y así cantaré Y así cantaré, yo cantaré Con todo lo que soy le alabaré Y contra ti tú le adoraré El resto de mi vida enalteceré Y le bendeciré Le bendeciré Con todo lo que soy le alabaré Y contra ti tú le adoraré El resto de mi vida enalteceré Y le bendeciré Le bendeciré Con todo lo que soy le alabaré Gracias.